Hola, hoy con Liliana nos va a enseñar a preparar sushi S.O.S. Pues es aprovechar todo lo que tenemos en casa para hacer rollitos, pero no forzosamente tenemos que tener arroz y los ingredientes que solemos usar para sushi, sino aprovechar lo que tenemos. A ver, enséñame. Tenemos todos los ingredientes. La verdad es que hoy tenemos ingredientes muy sofisticados porque ya estábamos preparados, pero en realidad puedes usar atún del ajo, o sea, lo que se te ocurra. ¿Y estas hierbitas? Estas hierbitas son albahaca, menta y cilantro. La verdad es que le dan un sabor como muy exótico. El agua es para pegar la hoja de larga. Cortas. Buenísimo. Buenísimo. Voy a intentar uno yo, ¿va? Perfecto. Albahaca, porque me gusta la albahaca. Le voy a poner salmón. Le cierro aquí. Porque lo cierras ahí y luego lo mezclas un poquito con el tapete. Y después con el tapete. Ya saben, si quieren más tips, entrename, lo dijo Lola.com. Y si quieren más recetas. Salud, conciencia y equilibrio en Instagram o Facebook. Bye. 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 Bye.